5 razones para usar bloqueador a diario Los protectores solares evitan el daño solar aún en actividades al interior, como cuando estamos frente a la computadora o al recibir el sol a través de la ventana del auto. Evita el riesgo de desarrollar manchas solares, las cuales son muy difíciles de erradicar. La exposición al sol te pone en contacto con los rayos infrarrojos, los cuales generan golpe de calor y el fotoprotector puede reducir este efecto. Una larga exposición solar puede debilitar el sistema inmune, haciéndonos más propensos a desarrollar enfermedades. El protector solar debe aplicarse aún si estamos a la sombra. Una exposición prolongada y sin protección puede causar ampollas, las cuales son muy dolorosas. 5 razones para usar bloqueador a diario